Hola gente del día, ¿qué? ¿Cómo les va? Espero que no se asusten, que no los aterrorice este anuncio del video. Es un video bastante improvisado como notarán. No es nada grave, no es nada peligroso ni nada por el estilo. Es simplemente un aviso, pero es un video que va a ser borrado del canal, va a durar poquito, así que espero que lleguen a verlo. La cuestión es que les quiero contar una cosita, a ver si me pueden ayudar con esta cuestión. Me abrí un canal nuevo que se llama Mephisto Music, me lo acabo de abrir hace poquito. Y acabo de subir un videoclip también hace un día, acabo de subir un videoclip que se llama El Pacto, Magnus Mephisto El Pacto. Lo están viendo ahí el video, si quieren ir a escuchar la música del video y demás, van a tener que ir ahí. Les dejo un pequeño ahí. No sabría decirles qué estilo de música es, porque es un estilo muy raro. El que yo hago es como un hip hop, rap, dark, extraño, medio bizarresco. Es una cosa que mezcla muchos géneros y demás cuestiones. Eso es lo que hago y eso es lo que siempre hice, porque seguramente algunos de ustedes lo sabrán, otros no. Yo antes de hacer estos videos, antes del día que, antes del canal principal, antes de todo yo fui músico durante 10 años. Empecé en YouTube siendo músico y me hice conocido en YouTube siendo músico. Y así construí mi canal principal, pero bueno, después en algún momento decidí que la música ya estaba, que se habían cumplido 10 años de eso y era momento de cerrarlo. Esto fue en 2019. Pero ahora en 2023, la verdad es que me dieron ganas de volver porque simplemente estoy aburrido y me divertía mucho hacer videoclips y hacer este tipo de cosas. Y como ahora cuento con el presupuesto y cuento con el tiempo y cuento con todo, quiero volver a hacer este tipo de cosas. No se preocupen que los canales van a continuar como siempre. De hecho, al que no le interese esto, no le va a afectar en absolutamente nada porque el día que va a seguir, va a seguir subiéndose dos videos por semana como estamos haciendo. Los van a tener seguros, no se preocupen. Y el canal principal, Magnum Mephisto, también va a seguir como siempre y no van a tener ningún problema con esto. O sea, no es que me retiro de YouTube para hacer esto, es simplemente en mi tiempo libre. En vez de sentarme a ver películas, me voy a poner a hacer música y videoclips y demás cuestiones. Así que si me quieren ayudar y si les interesa este tipo de música, si escuchan algo similar a esto. No sé cómo explicarles qué tipo de música es, ni qué artistas darles parecido a esto porque no hay demasiado parecido a esto. Pero es esto, es como un rap, hip hop, darks, medio cómico, medio bizarresco. Little Big, The Young World, Oliver Tree, va por ahí la cuestión. Si escuchan alguno de esos temas, Kim Drácula también puede ser que les hayan escuchado. Ice Peak de Rusia, bueno, va medio por ese lado la cuestión. Así que si les interesa alguno de estos artistas que nombré, vayan a verlo el video. Les dejo el link aquí debajo en la descripción y el primer comentario fijo y también lo dejo cliqueable acá. Y este video va a ser borrado, así que los que lleguen a verlo son afortunados. Sin nada más que decir, me despido. Ojalá que me puedan ayudar. Acá tenemos casi un millón de suscriptores con que solamente un 10% se suscriba. Vamos a poder llegar a los 10.000 suscriptores en el canal y estaría buenísimo poder llegar. Así que eso, simplemente eso. No los molesto más. Seguramente lunes o martes tenemos video nuevo y seguimos con la programación como siempre. Muchas gracias a todos. Perdón por la molestia. Me retiro. Perdón por la molestia.